Hola, mi nombre es Ricardo y este es mi cuento con la Virgen. Era de esas familias católicas laic que simplemente me encargaba de ir a misa cuando algún familiar se moría. Tuve un matrimonio que duró poco, pero nació una hermosa criatura, en la cual cuando tenía sus cuatro años nos vimos obligados a separarnos por cuestiones de la vida. Yo me vine a los Estados Unidos, después me informa la madre que definitivamente se va con su familia para España y vino otra vez la tristeza, vino la depresión. Gracias a unos grandes amigos llegué a la iglesia. Ese día que llegué a la iglesia, después de muchísimos años, recé un rosario y tuve un encuentro con el padre, del cual fue mi primera confesión, después creo que de la primera comunión. Cuando el padre me habló sobre María, me habló sobre Jesús, me habló sobre la vida, me habló sobre la importancia de la fe, es cuando me di cuenta que este era el camino que yo necesitaba, que necesitaba estar cerca de ella y al mismo tiempo me enseñaron de que cuando alguien le dice a María o le pide a María con fe y crees en lo que estás pidiendo, siempre te lo concedo. Cuatro años y medio fue mi espera. Fe y fe y más fe. No hubo rosario que no hice, no hubo lágrimas que no... Boté, misas, santísimo, época de pandemia. Vino el encuentro adorado, todo preparado. Resulta que a 10 horas de montarse en el avión, no se pudo montar y todo eso se vino abajo. Fue un momento bastante doloroso, pero nunca perdí la fe y lo primero que hice fue como salir corriendo a la iglesia lo más temprano posible. Recuerdo que era de sábado para domingo y en la misa simplemente lo que hacía era preguntar, Señor, ¿por qué? O sea, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué lección estoy viviendo o me estás enseñando? Porque esto no lo entiendo. Sabes que es lo que yo más deseo. Virgen, ¿qué pasó? Si tú sabes lo que es amar a un hijo, ¿por qué esto me está sucediendo a mí? Resulta que en la homilía, casualmente el Padre dice, muchos de los que están aquí, el Señor y nuestra Madre María viene a pedirles perdón. Y yo me quedo así como, no entiendo. Y se viene a pedirles perdón porque seguramente ustedes están esperando o han estado esperando desde hace mucho tiempo algo que no se les ha conseguido. Y con todo y eso no han perdido la fe. Así que el Señor y su Madre les dice hoy, gracias por estar aquí y gracias por mantenerte firme en la fe, que es lo que ellos más desean. Cuando yo escuché eso, en ese momento, ese día, yo dije definitivamente esto es lo que yo estaba buscando y esto es lo que yo necesito. No, entendí que no era el momento. Entendí que tenía que esperar y que en el momento que sucediera iba a ser lo mejor. Y así fue. Y el momento más esperado fue el reencuentro conmigo. No basta con eso. Resulta que después de las vacaciones, a solamente 20 días del regreso a España, iba el Santísimo y decía, Virgencita, tú sabes cuánto yo amo a mi hija. Y resulta que mi hija empieza, papi, me quiero quedar contigo, me quiero quedar contigo, me quiero quedar aquí viviendo en los Estados Unidos. No sé qué decirte. Yo no puedo imponer eso sobre tu mamá. Tengo que hablar con ella, tus estudios. Yo estoy aquí solo. Tengo que ver cómo resolver la situación contigo porque no es fácil ser aquí en este país padre soltero. Pero las cosas se fueron dando. Yo simplemente seguía orando y decía, Señor, mi Virgen, que seas lo que Dios quiera, que seas lo que tú quieras. Y casualmente su mamá estaba pasando por un proceso de cambio, el cual cuando escuchó el deseo de su hija y que también era mi deseo, pero yo lo mantenía en secreto, su mamá me dijo, yo siento que ella va a estar mejor contigo si eso es lo que ella quiere y tú aceptas que se quede contigo. No les voy a mentir que el proceso es difícil, pero no existe nada que supera la felicidad de poder estar con su hija. Así que este es mi cuento con la Virgen.